hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a dar un pequeño listazo a estas nike renew son las nike renew levade 3 la tercera versión de este par de nike que pues es la versión digamos que económica de mediano alto rendimiento que tiene nike en sus filas y bueno vamos a ello de las acá es una zapatilla que digamos que a simple vista luce bastante genial luce muy al estilo por ejemplo de las de las hay perdón de antes hace un zapato como estilizado hacia atrás con el suave que también va junto con la silueta del mismo y pues nada empecemos a hablar de la parte superior que encontramos encontramos una malla realmente se siente muy normal muy acorde digamos que a su precio funciona súper bien es bastante fresca se adapta muy bien a la punta de los dedos se adapta muy bien a todas las falanges acá realmente funciona de la manera digamos que se espera y pues tiene unas superposiciones de termo fusible acá un caucho externo el material de la suela que es el que mantiene acá cuando se llega a hacer algún tipo de esfuerzo y una superfusión de superposición de fius en la parte interna para cuando te pisa no cae no se vaya dañar el material también tienen una superposición de un material que es como un fius pero mucho más grueso y con doble costura en estas partes para que la ajuste bajo medial y alto pues esté seguro en la parte alta trae una doble costura con como pueden ver acá con un círculo que viene bordado para darle más más soporte pues a esa parte del par ok bueno qué más tenemos que decir de la parte superior como lo vemos evidentemente es un par alto un par que cubre bien el tobillo que te protege el tobillo ya que pues acá en la parte interna como vemos tiene una espuma es desgada pero pues igual hace que se ajuste muy bien el talón hace que de aquí para abajo no tiene espuma entonces el talón el tendón y el tobillo van a estar bien encajados no se van a torcer cuando se muevan no se van a torcer acá nada entonces esta parte digamos que nos permite que este zapato proteja el tobillo no le da tanta movilidad no no tanta movilidad igual no es tan tampoco tan duro como para decir que no que esto va a estar rígido no realmente pues digamos que se podría llegar a mover y funciona bastante bastante bien ahora miremos la entrezuela en la entrezuela que encontramos encontramos acá como lo vemos acá un night renew el ruido es la tecnología que está quitando poco a poco la el protagonismo que tiene el red y pues realmente con un poquito más duro pero dura como más tiempo reacciona un poquito mejor y amortigua más como vemos a diferencia de las reuniones y todos que traían una capa de eva y una capa de reunido esta trae full reunido pareciera que aquí es el reunido y que este se eleva pero no esto está esto está solamente con pintura esta es la misma este es el mismo reunido todo este es el reunido el reunido y el reunido entonces tenemos acá un reunido de casi tres cuartos de pulgada en la parte delantera y casi una pulgada en la parte trasera que hace que dice eso que la amortiguación en la parte trasera va a sentir muchísimo más 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 sensitiva se va a sentir mucho mejor aquí atrás cuando estés amortiguando que en la parte delantera pero en la parte delantera vas a sentir muchísima más reactividad cuando vas a hacer un movimiento en cualquier tipo de dirección ok vamos a hablar un poco más de la de la entrezuela por ahora entonces miremos la suela que encontramos en la suela encontramos una especie de espina de pescado acá cierto sí que viene acá unido como un patrón circular realmente es es bien hondo tiene una una buena distribución sin temor a equivocarme es lo mejor de este zapato la atracción de uno a diez le puedo poner un nueve es una muy buena atracción un muy buen material que se se pega muy bien a cualquier tipo de piso exteriores interiores con polvo tierra lo que sea realmente funciona funciona bastante bastante bien lo recomendamos digamos que si quieres un parque frene mucho esta va a ser la opción ahora bien en exteriores pues no queremos que dure tanto porque como pueden darse cuenta acá digamos que la línea que tiene caucho no es tan grande pero un poquitín más gruesa diríamos par para exteriores neto pero no esa parte digamos que wow nos nos baja un poquito ahí digamos que el ánimo con respecto a este par porque pues un par económico que yo compraría para jugar en exteriores si fuera mi principal fuente de juego y aparte si la durabilidad fuera el principal componente para decidirme pues no me iría por este par ahora bien la atracción si como es genial como se los digo esto aunado al tema del rinio en la parte delantera y trasera en toda la en toda la entresuela permite que la reactividad de este par sea muy buena si vas a frenar si vas a moverte se va a sentir súper súper bien ahora bien qué pasa tienes un pie muy delgado vas a requerir media talla menos porque está como es tan ancho es para pies más bien ancho si tienes un pie muy delgado vas a sentir que va a intentar moverse el pie por dentro y se va a calentar o cuando frenes ya que frena tanto que su que su caucho que su espuma perdón se adhiere también al piso y la amortiguación no es tanta entonces tus pies se va a ir hacia adelante y van a llegar los dedos y van a quedar así no sé alguna vez lo han sentido pero cuando yo lo he sentido es horrible y no me gusta para nada entonces es una de las cosas que si ustedes tienen pie delgado vayanse por media talla menos ok ahora bien para qué tipo de jugador lo recomendamos yo me atrevo a decir que para cualquier tipo de jugador la verdad si necesitas una súper amortiguación pues esta amortiguación es decente pero podrías irte por un par mejor si buscas una súper reactividad este par reacciona bien pero pues hay mejores opciones en el mercado pues digamos que es un par de gama media a un buen precio que luce genial para cualquier tipo de jugador 1 2 3 4 5 puede funcionar sin ningún tipo de problema si le gustan más low porque pues quieres más más separado esto digamos más libre porque tiene más movilidad bueno vete por otro par pero pues si no te interesa este par puede cumplir todas las expectativas y pues nada amigos con éstas hoy con ustedes las zonas hay reunido lv y 3 le gustaron su like son los dislike entre los en los comentarios que les prefieren estas son las anteriores y si no suscriptores con azul que el canal para estar al tanto de todo nuestro contenido y poder tener contenido más y más y más y más y más veces mejor aquí en el canal gracias por el vídeo y hasta la próxima y Gracias.